Muy buenas chicas, muy buenas chicos, ya tenemos juegos confirmados de abril de Games with Gold Atención porque acertamos en uno, en uno de lo que dijimos ayer Y es que realmente pues es Hitman Absolution quien saldrá a la primera quincena Y luego es Deadlight, juegazos este mes para Games with Gold La verdad es que Microsoft lo ha anunciado, lo ha confirmado, que los juegos de Xbox de 60 Que regalará el mes que viene pues a los miembros de Gold Son estos ¿no? El primero de ellos es Hitman Absolution Quien, bueno, el juego llegará mañana y estará disponible hasta el día 15 de abril Por otro lado hasta de 16 al 30 del mismo mes podremos descargar sin coste adicional Deadlight, el juego de plataformas, puzzles y supervivencia de Tequila Works La verdad es que para quien no lo sepa Games with Gold es una promoción exclusiva de los que tengáis Gold ¿no? En Xbox Live, dos títulos que siempre tendréis pues para siempre ¿no? Os los descargáis, del 1 al 15 te lo descargas, lo tienes para siempre Así que esperemos que esta promoción próximamente se extienda en Xbox One Todavía recordemos que no está Y ya sabéis, dos juegazos, lo acertamos uno de los que dijimos Y muy contento, por lo menos uno ¿no? Ya sabéis, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!